Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Digimon ROLARIDA Y bueno, esta es la parte número 4 Y en la parte número 4 Ya nos toca Vamos a ver que nos toca, espérase porque estoy acomodando acá el volumen de mis audífonos, estaba muy fuerte Ok, listo Muy bien, nos quedamos Cállate pinche, ¿cómo te llamabas tú ese pinche Digimon que está acá? Ay, me olvidé, ¿cómo se llamaba? Dice KALU, KALU, decía KALUMON No sé, no me acuerdo Bueno, la cuestión es que hemos terminado con GAMON, con Agumon y con Patamon Así que vamos ahora a Digimon 2 y vamos con VIMON Después será Wormon y de ahí después GATOMON yo creo, ¿no? Así que vamos a ver entonces cómo nos va VIMON, GET FURIOUS Eh, no sé qué dijo VIMON Sé furioso, Be Furious, creo que dijo eso Creo que dijo eso Pero bueno, vamos a ver, contra el pinche gusano este Vamos a sacar la mierda No, madre, ya empezamos madre Ah, eso cabezazo Oh, otra vez, what? ¡Oh, otra vez! ¡Oh! ¡Oh, otra vez! ¡Oh, otra vez! ¡Esta es la bola, que me iba a matar, lejos! El tremendo cabezazo que la acaban de matar ¡Vamos avanzando rápido! No, se va a desaparecer, ahí está, la tengo, la tengo, la tengo y toma en toda la cara. Oh, esta tremendo cabezazo que me manda el puto gusano. Qué abusivo gusano, gusano de mierda. No, 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 eso era mío. Ah, eso te pasa por pendeja. No, agarré un menos, qué dios. No mames. Caramba, voy a hacer digivolución con Chakumar. Ya. Digivolución. Ahora sí, ya valiste, verga. Espera que... Oye, ¿qué? ¿Me esquivó o qué? Oh, se recuperó todo, hijo de fruta. Vamos, vamos. No mames. Está mal. Todo lo que me quitó, fue una de las que sean. No mames, me va a ganar. Justo, en el aire. Ahí te va. Ah, qué desgracia. Eso es, eso es. Madre. Le gané, por poquito. Ya se no la cuento, ah. Otra madre. Qué mala suerte. Justo le... Le aumenté su barrita de digivolución. Bien. 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 Yo miré el turcazo que me acabo de sacar ahí. Agarro la tarjeta. Nooo, qué jode, fruta. Ahí. Está me va a dar duro el desgraciado. Párate, párate. Nooo, qué mala suerte. Digi-evolucion. Conmigo, que justo le toca la tarjeta indicada para que pueda digi-evolucionar de nuevo. Chotuma... Puta madre. Nooo. Desgaste totalmente de mi especial. Eh, perdadme. Eso... Ay, yo temía con el gusano maldito... Butter,Шotuma,Galala,Galala. Chotuma,Galala,Galala,Galala,Galala,Galala. Ojalá,Galala yGalala... Ay... Est getκada... ¡ onu! La madre. Me agarraron el aire. Necesito una deién y evolución. ¡No! ¡Eso es locura! Otro es locura, está mal ¡Fuegito, fuegito, fuegito! ¡Lo agarre de casualidad! ¡No! ¡Déjame! ¡Finche locura! ¡No puedo moverlo! ¡Y justo! ¡Va a dilucionar también! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Yo también tengo! ¡DIGIVOLUTION! Espérate, espérate nomás, anda que me estás haciendo demorar. ¡Eso es locura! ¡Eso es! Sigamos. Vamos contra Rhinamon ahora. Rhinamon siempre para mí va a ser uno de los Digimon más muy veloces, fuertes, todos muy, muy abusivos sobre todo, ¿no? En los ataques que tenemos. ¡Oh, shit! ¡Me mandó a volar! ¡No, eso es mío! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡No, eso es mío! ¡Ah, esto me golpeó y me hizo caer! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡No es un marido! ¡Nada de los lobos esos! ¡Eh, justo se le acabó! ¡Digi Evolution! Oh, shit. Ya casi me hace caer, ¿eh? ¡Maldita sea! ¡No! ¡No me caigo, me caigo! ¡A mí casi me mato! Hay un caramelito a mi izquierda, quiero agarrarlo, ¿verdad? ¿Y esto? ¡No! ¡Mames! ¡No, puta madre! ¡No! ¿Cómo se defiende? ¡Hija de fruta! ¡Au, au! ¡Chotumare! ¡Bien! ¡Dé un cabezazo! ¡No! ¡Me ganó! ¡Ah, no, mames! ¡Tenía poca vida! ¡Está mal! ¡Ah, sí me agarró su especial! ¡De robo se me agarró su especial! ¡Ah, se fue la verga! ¡Ah, madre! ¡Tengo que ganarle las dos seguidas! ¡Se acuerdos! ¡Esto es hereto! ¡Se acuerdos! ¡Se acuerdos! ¡Mami maldita! ¡Esto es hereto! ¡Vanaman, digHAHA! ¡Está malique violento! No creo, bueno, pero a ver, vamos a ver ¡Chatumar! ¡Dios mío! Está agarrando palos... ¡Chatumar! ¡Mierde! Se cayó No, tengo un golpe más, era... ¡Pancito, pancito! ¡Muy bien, pancito! ¡Dios mío! ¡No, me caía la electricidad! ¡Oh, ese grito parece otra cosa! ¡No, me caía la electricidad! ¡No, me caía la electricidad! ¡Casi me voy a la verga! ¡Ah, zapata madre! ¡Hay una tarjeta, espera! ¡A huevo! ¡Ya sabía que había esa tarjetita, claro! ¿Qué? ¿Con qué me pegó? ¡A huevo! ¡No, me las mandé a volar! ¡Ja, ja, ja! ¡Garmon Abor! ¡Garmon Abor! ¡Garmon Abor! ¡Garmon Abor! ¡Garmon Abor! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Garmon Abor! ¡No! ¡Está mal! ¡Pura defensa es esta! Tengo que pegarle ahí. ¡No! ¡Está mal experiencia! ¡No! ¡Me agarró! ¡Me agarró justo un poquito! ¡Toma, bitch! ¡Pinche zorra! ¡Literalmente! Tremenda pata que me manda a volar. ¡Eso es! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Abajo! ¡No! ¡Me fue la verga! ¡Ahí le agarró, ahí le agarró! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Toma, bitch! ¡Ya está! Ahora contra Terry Armón. ¡Contra Terry Armón! ¡Vamos a ver si le saco la mugre de este chistoso! ¡Rumble! ¡Está mal! Lo malo es que este chistoso no tiene ningún ataque de lejos. Todos son de cerca. ¡Uy, verdad! ¿Cómo le voy a ganar con este al jefe? ¡Au! 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 ¡Toma, manejo de mierda! ¡Mira acá! ¡Au! a mi estoy ganando por poquita vida en realidad pero este chistoso me puede sacar la madre en cualquier momento a mí me toca a mí la madre es lo mío ¡Maldita sea! ¡No mames! ¡Noooo! ¡Uy! ¡Que por un poquito! ¡A huevo! ¡Bien! Recuperé mi violación ¡Au! Ven acá, ven acá, condejo marica ¡Ah! Se cayó a los lados, por idiota ¡Ora! ¡Aaah! ¡Seguimos! ¡Vamos a la segunda round! ¡No te copias de mi técnica! ¡Aaah! 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 ¡Chatu madre te rirmo, hijo de fruta! Cuando lo controlo yo, sí, ahí sí, lo alado. Pero cuando me están pegando con este... ¡Aaah! 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 ¡Digi-Volution! ¡Davis! ¿Cómo será su nombre en japonés? Pero en realidad, yo siempre lo veo en el latino, ¿no? ¡Chatu madre! ¡Está en misión en la cara! ¡Oh, mamí, órgale! ¡Aaah! ¡Davis! ¡Señor! ¡Seguimos! ¡Mira! ¡Mira, órgale! ¡Yo me voy a... guiar ahí con el ataque! ¡No mames! ¡Me quito! ¡Aaaah! No, ¿cómo se protege tanto? No, se murió, se ha leído, todavía no le hice nada Ok, este es el tercer bonus, que es de básquet ¿No? Como que tengo que encestar 10 pelotitas, dice Encestar 10 pelotitas y pues ya, y ganaste A ver si me sale, porque el aro se empieza a mover Y a ver Ah no, no son 10, si son 10 Ah, hay mucho Empieza a moverse Vamos Eso Pinche es volu No Maldita sea la canasta No, ven aquí Vamos Vamos Bien Las usas, ah, también está por 3 nomás de diferencia Bueno, ahora toca contra Agumon, a ver si le saco a la mura o no No, no creo, pero vamos a ver Pinch Agumon, ven acá Ah, miérgoles Ah Ya empezó el cambio del escenario Este pinche escenario tipo digival, no sé No me gusta en el aire, lo agarré, bien caracho, bien a huevo le sacó el amor el biciagumón, casi no me ha hecho nada me puso el agarre en medio y me tropecé, no sé qué fue salí volando ahí sí, ya me fregué el ataque es más fregado, el mismo es con movimientos, el de él solo está parado démelo, míralo el ataque es más fregado, el mismo es con movimientos, el de él solo está parado ¿y ahora dónde? se me acabó, no me di cuenta ay, esa mía está ganando me va a buscar, no me di cuenta se me va a dar un cabezazo esto es un cabezazo ¡Toma, mierda! ¡Toma, mierda! ¡Ya se fregó! ¡Ya se fregó! ¡Qué chagumón! ¡Ya valió mi bativerga! ¡Ven aquí! ¡Eso! ¡No jodas! ¡Hasta que estamos casi iguales de vida! ¡Por un golpe no le estoy ganando! ¡Pero esta desgracia me va a agarrar de lejos! ¡Muchas gracias! ¡Tiene que caerle a la caja! ¡Y ya no...! ¡Bien! ¡Tremendo heads el que le mandé ahí! ¡Me dio un cachetadón que me mandó hasta el otro lado! ¡Ay, ay, ay, me salvó el escenario! ¡Ah! ¡Demonios! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Utra madre! ¡Me rozó la cabeza! ¡Pompopi no la cuento! ¿Qué le pasó? ¡Otta madre, tenía harta diferencia, pero quería matarle ahí con el especial! Nooo ¡Ah madre! Ahora pues, ahora pues ¡No! ¡Ah, soporto más! Ven acá, ven acá ¡Aww! Está un cabezazo a la flama ¡Pum! 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 ¡Toma mío los goles! ¡Toma! ¡Ya ahora sí! ¡Digo Digiball! Digivolution ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh, f***! ¡Ataqué! ¡Muy maldito! ¡Vamos contra Gilmon! A ver... ¿Qué tan difícil será contra Gilmon? No creo que tanto. Chatumar... ¡No, no, no! ¡La encerra! ¡Van! 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 ¡Van, venga! ¡Van! no 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 otra vez no se me acabo el salto a ver si le saco la mure más rápido ¿cómo se llamaba la digivolución de este del caballero? pero yo voy al hacer lo especial TAZAHUAMOTTA MADRE NOOOOoo ME CAIGO ahj successes ahí ahí Esto en especial la mierda PUHHH miér quelle tanto de laser le ca hice en la cara jajaja Rambo Ah madre, empezamos mal con esta. Oye, ¿por qué tengo menos vida? Ah, no, ok. Pero ya me estaba haciendo el especial de una, ¿qué fue? Ven, ven aquí. Eso es, eso es. Wow. Tremendo cabezazo. Bien, 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 bien. Lo agarro, lo espaldeo al desgraciado. Lo espaldeo con el especial. No importa si me logra eso. Chau. Ah, justo le tocó a él. Ya no importa. Pero este me va a hacer también otra vez el especial. Puta madre. Ah, qué suerte. Ah, qué suerte. Ah, qué suerte. ¡Adiós! ¡No! ¡Espera, no! ¡No! Uy, me salve. Oh, shit, Nicky. Puta madre. Estoy con golpe. Toma. Por poco. Y no, la cae justo me fue al barranco. Como final, Gatomon. A ver, vamos a ir contra Gatomon. A ver qué tal nos va. ¿Estás listo? ¡Rumble! Y los zarpazos de gato, ¿no? ¡Fregado! ¿En serio? ¡Mario! ¿Qué me cayó en la cara ahí? ¡Tu pinche pico! ¡Ya! Así tal vez no tenga más posibilidades. ¡Más posibilidades de pecan! ¡Este gato de mierda! ¡Pinche gato techero! ¡Pinche gato! ¡Oh! Ya devolución esa huevada de... ...Dragon rossadito. Que no sé de dónde sale. ¡Ah! Eso que es más lejano. Y es más fuerte. ¿A qué agarró la locura? No sirve de nada, esa como... Tengo que alejarme. ¡No! Me va a sacar las miércoles. ¡Shit! ¡Oh! Ya se le pasó la huevada. ¡Ven, ven! ¡Maldita gata! ¡No, mal! Resbala demasiado caño de nieve. ¡Oh, shit! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya justo se cayó el bloque de hielo! ¡Oh, oh! Justo a su costado. ¡Digi Volution! Espero que no me agarre con el especial. ¡Ay, cállate la boca! ¡Ja, ja, ja! Aquí están bien. ¡Oh, je, 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 je! ¡No! ¿En serio? ¡Bien! ¡A las husa! ¡Dejate querer! ¡Noooo! ¡No ves! ¡Ah! Ya esta rota en esa parte Ok ¡Punch! ¡A la vez! ¡Vamos a saltar hasta que se rompa eso! Bueno, en realidad tiene que caerle unos hielitos, ok, de ahí se rompe ¡Vamos, vamos! Justo ahí Tengo que agarrarle el golpe. Rápido, rápido, agarrarle el golpe. ¡No! ¡Es él! ¡No, Dios mío! Entre más se caiga, más posibilidades de quitarle vida rápido. ¡No, Dios mío! ¡De lejos no va! ¡No, Dios mío! ¡Ya se me acabó ya! ¿Qué? ¿Estás saltando bajo el agua aquí? ¡No, no, no, no! ¡Otra vez me caí en la boca! ¡Así me voy a morir más rápido! ¡Toma! ¡Muere! ¡Ya está! ¡Vamos contra el Rapper Mom! ¡A ver! ¿Cómo le voy a ganar a este? ¡Si todos sus ataques son de cerca! ¡No, Dios mío! ¡Empezamos mal! ¡Ven, ven, ven! ¡Ya ven! ¡Está mal! ¡Algo le quite! ¡Algo! ¡Echo! ¡Necesito! Oye, ¿no se está... ¡No me está golpeando tanto así! ¡Ah! ¡Vamos a intentar. A ver, no. ¡Si se me acaba la de evolución, voy a intentar así cuando esté chiquitita! ¡No! ¡Oye, pero se está más lejos! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Creo que así, así la hago Así nomás ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, Dios mío! ¡Tengo que correr, tengo que correr! ¡Un golpe más! ¡Va uno, va uno! ¡Faltan dos! ¡Digo, falta uno! ¡Ya, ya, ya, vamos! ¡Está bien, está bien! ¡Está lejos de la mano! ¡Ya! ¡Está lejos de la mano! ¡Ah! ¡Está lejos de la mano! ¡Está hasta la mitad de la vida! ¡Tengo que quitarle, ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, Dios mío! ¡Horragaré super datasets, nevonne toyomrotix! ¡Horragaré superar ¥ imaginen! ¡oooo, Dios mío! ¡Me agarró! ¡Es una ederno! ¡Con el especial! ¡Qué mierda! ¡Ya, me mató! ¡A sprawl! ¡No importa, no importa! ¡Es un 1 a 1 a 1! ¡Ya! ¡Si se puede, no más que! Chéque, ¡No me defendí muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Si se puede y si se puede! ¡Si se puede! el pinche reafermó un maldito caraste lo voy a quitar así creo hasta que me canse ahí tengo que atacar con narra uno acércate más, acércate más eso espera, espera no eso es, ahí mientras el otro está cayendo a ver me alejo, me alejo y le voy lanzando flechas a cabezazos, no pensé que le iba a agarrar, pero bien el maldito imperial dramó, que fácil ha con él, pero de lejitos, de lejitos tiene que ser listo, muy bien, entonces yo lo voy a dejar hasta aquí, espero que les haya gustado esta parte de Digimon Rumble Arena ya saben, si desean más, obviamente dejen su like, comenten si desean más de este Digimon Saso no sé, compartan el video, suscríbanse si no están suscritos y nos vemos en un próximo video amigos, chao, chao, vaya llegué por debajo de Patamón y por encima de Gabumón, que bien, que bien, ok, nos vemos, chao